Hola, me llamo Luz Navas Torres y te doy las gracias de corazón por suscribirte al canal de La Estrella, por haber visto nuestros vídeos durante estas semanas y de verdad que deseo de corazón haberte sido útil, tanto a ti, alumno o alumna del centro, que empezaste en marzo y no sabías todo lo que se avecinaba, y también a ti, que a lo mejor a raíz de quedarte en casa has encontrado que puedes hacer cosas y que te he podido ayudar y aportar cosas útiles. Así que ahí tienes mogollón de clases, de vídeos gratuitos, públicos para ti, para que lo hagas cuando tú puedas y te apetezca, porque todavía nos queda un tiempito en casa. Comienza a abril y nosotros, La Estrella, Escuela de Vida, pues vamos a continuar desde casa, emitiendo en directo en nuestro horario habitual y con todas las clases que también solemos dar de lunes a jueves. Déjame contarte muy brevemente qué puedes encontrar en nuestras clases por si te interesa apuntarte. Los lunes, como siempre, clases de psicología positiva, ya lo teníamos planificado y ahora viene mejor que nunca, la resiliencia. Trabajaremos en las cuatro clases del mes de abril, pues cómo poder ser unas personas más resilientes, afrontar mejor esta adversidad y salir reforzados positivamente de ella. ¿Qué haremos también en Mindfulness? Bueno, pues es importante saber no solo disfrutar el presente, sino también mantener la calma, gestionar esas emociones, el estrés, la ansiedad. Así que continuaremos en nuestras clases practicando, sobre todo, pues eso, para reducir el estrés, mantenerlo a raya y ser capaces de tener paz en medio de tanta tempestad. Y las clases de Mindful Yoga continúan los lunes a las 8 de la tarde y los miércoles también en directo a esa misma hora. Martes y jueves tenemos turno doble, por la mañana a las 9 y media y por la tarde a las 7. Emisiones siempre en directo y también las puedes hacer cuando tú quieras en diferido. También es cierto que yo le digo a mis alumnos, no tienes que hacer todas las clases. Nadie, salvo yo, normalmente hago todas las clases de yoga a la semana. Aunque también es verdad que hemos grabado o tengo ahí preparados, pues 5 vídeos, 5 clases de yoga, pues para hacerla en familia, porque ahora estamos todos ahí más juntos y revueltos, para hacerlo en pareja, con tu pareja sentimental o con otro familiar. Y también para hacer yoga dance, porque se puede bailar, hacer una coreografía muy divertida y practicar mientras también yoga. Y bueno, ponemos, o lo último, es el Tai Chi, que yo también estoy ya ahora pues lista para martes comenzar todos los días a las 6 de la tarde, de la clase de Tai Chi. Y la novedad es que en las clases de soluciones naturales, como ahora, pues no podemos movernos de casa ni adquirir productos o cosas, pues lo vamos a enfocar en la alimentación consciente y funcional. Podemos practicar pues esa atención a la hora de comer, reducir el estrés, la ansiedad, ese hambre emocional y también aprender a combinar mejor los alimentos para tener más energía y digestiones más ligeras. Así que bueno, ya sabes todo lo que yo tengo preparado para ti, pues en este mes de abril voy a seguir emitiendo desde casa y con gusto, con mucho amor, trabajando pues para todas las personas que queréis pues llevarme a vuestros hogares y queréis pues seguir, digamos con nosotros, con la estrella Escuela de Vida, que aunque ahora mismo esté cerrada, la seguimos manteniendo para volver pronto de nuevo a las instalaciones. Mientras tanto, desde casa puedes continuar y ya sabes, aprovecha y apúntate porque empezamos ya, en abril.